Bien, bueno, pues buenas tardes, lo primero y agradecer la presencia una vez más de los medios de comunicación, aprovechar también para dar el feliz año a todos nuestros conciudadanos y esperemos que este 2022, pues lógicamente, venga cargado, sobre todo, de mucha salud, de mucho trabajo y, por supuesto, de muchos sueños por realizar todas y cada una de las familias. Y entre uno de esos sueños, de esos deseos que están pidiendo desde hace mucho tiempo ya, meses, muchos ciudadanos y ciudadanos de Arco de la Frontera, es el problema que está ocurriendo con el agua en Arco de la Frontera. Y nosotros, pues hoy, 4 de enero, recién entrado en el año, presentamos y ahora dará buena cuenta de ello mi compañero portavoz del Grupo Popular, Domingo González, de, en este caso, la iniciativa que, desde los dos grupos políticos, tanto Partido Popular Aipro, Aipro Partido Popular, presentamos conjuntamente para la solicitud de un pleno extraordinario para abordar el tema del agua. Veíamos ayer el señor alcalde que venía, bueno, después de mucho tiempo, después que desde los distintos grupos políticos hemos venido machacando una y otra vez, denunciando una y otra vez, desde el mes de octubre, desde el mes de octubre a la salida de la feria, lo que estaba ocurriendo en multitud, en cientos de domicilios de nuestro pueblo, pues por lo visto ya ha venido a adignarse a reconocer los hechos y los hechos que en muchísimos pueblos, en muchísimos domicilios de nuestro pueblo, llega un agua totalmente no apta para el consumo, un agua no apta ni siquiera para el uso doméstico, pero sí un agua sí apta para pagarla todos los meses o cada dos meses religiosamente los usuarios. Lo vuelvo a repetir y lo volvemos a repetir en plural, cansados de poner esto encima de la mesa. Y el alcalde, ahora que parece ser que se ha dado cuenta de la gravedad de los hechos, después de meses a través de nosotros, de los vecinos, en las redes sociales, que por lo visto no le da por visitarlo, como no está en la calle, pues resulta que ahora pone encima de la mesa una serie de posibles medidas, posibles porque todo está ya en base de los informes jurídicos y técnicos pertinentes. Pero por lo pronto ya lo reconoce. ¿Y qué reconoce? Reconoce que hay un problema, que hay un agua turbia, un agua que lógicamente no se puede estar utilizando, un agua que no se puede estar pagando, y reconoce el alcalde que los vecinos, lógicamente, están hartos de esta situación. El alcalde hasta hace muy poco decía que este agua era un agua apta para el consumo, ahí está la hemeroteca, ahí están las redes sociales, apta para el consumo. Decía el señor alcalde que, en este caso, pues bueno, los grupos de la oposición, lo que le estábamos echando a la gente en lo alto, los vecinos en lo alto, literalmente decía así, el alcalde se dedicaba a perseguir a ciudadanos que escribían a las redes sociales, pues en este caso su preocupación se dedicaba a denunciar directamente ante la policía local, ahí hemos visto a personas que lógicamente estaban indignadas ya de esta situación, y de eso hemos pasado, o ha entrado este año, el alcalde reconociendo los hechos que están ocurriendo. Bueno, algo hemos ganado, pero que el señor alcalde no venga ahora encima a querer, pues tú sabes, hacer el niño bueno de la película o hacer el personaje bueno de la película, porque ya llevamos muchos meses de retraso, y por tanto nosotros vamos a ser muy enérgicos en nuestra protesta con respecto a este tema, y queremos ser, y queremos que sean enormemente claros en este tema. Ahora mismo entrará, ya os digo, en las propuestas que presentamos, y que el alcalde va a tener que convocar este pleno extraordinario, que ya lo tiene que haber hecho, por mutuo propio, que lo lógico hubiera sido que el alcalde, en diciembre, en noviembre, en octubre, en septiembre, hubiera cogido un pleno monográfico con el tema del agua. Abordar la situación, abordar desde el punto de vista de lo que es la empresa concesionaria, que venimos diciendo que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, abordar por qué esa turbidez y dejarse, en este caso, que si el agua está calcificada o el agua está turbia en función de determinados parámetros. En definitiva, tiempo perdido, pero tiempo para solucionar las cosas, pero de luego nosotros vamos a ser muy exigentes y exigentes empezando. Por un lado, porque el agua vuelva a la normalidad a todas las casas de nuestro pueblo, y por otro lado, también exigente en cuanto al dinero, porque aquí se ha estado pagando dinero, que en este caso no tenía que haberse pagado. Y el señor alcalde, y ya termino, que no venga a decir ahora que es que el pliego de condiciones, que en la época del Partido Popular y ahí, en este caso se hizo, seguramente no vendrán recogidos determinadas situaciones. Señor alcalde, en un pliego de condiciones vienen las condiciones sobre la concesión del agua. Pero, por supuesto, ahora hay motivos más que suficientes para decirle a la empresa de que el servicio no se corresponde con lo que estamos pagando. Por tanto, que se deje de milonga y que actúe como tiene que actuar en beneficio de los ciudadanos. Nada más y dejo a Don Miguel. Bueno, muy buenos días. Buenos días y, sobre todo, felicidades. Felicitar el año a todos los medios de comunicación y a todos los vecinos de Arco, que a través de los distintos medios nos siguen. Lo ha explicado muy bien el portavoz del Grupo Municipal de Aipro. Los vecinos de Arco tienen derecho a la información. Los vecinos de Arco tienen derecho a la información. Y está ocurriendo en este ayuntamiento justamente todo lo contrario. Desinformación. ¿El por qué? Pues evidentemente porque el alcalde, el señor Gambín, no ha querido coger el toro por los cuernos desde el primer momento. Ya hablaba Manolo, estamos hablando desde el mes de octubre, cuando los vecinos de Arco estábamos sufriendo mucho de nosotros por esa turbidez en el agua. Estamos hablando de agua, ¿eh? De agua potable. No estamos hablando aquí de un capricho de si yo tengo en mi casa leche, o si yo tengo en mi casa aceite, o si tengo en mi casa batido. Estamos hablando del agua, del consumo del agua potable. Y no solamente del consumo, sino de también utilizar ese agua, por ejemplo, para los baños. Y hemos visto en distintos medios y en las redes sociales como muchos vecinos han subido los vídeos de cómo han tenido que bañar a sus hijos con un agua que dicta mucho de ese agua pura, limpia y, como dice el señor alcalde, en perfecto estado de revista para el uso doméstico. Nosotros lo que pedimos hoy es información, información que ya el alcalde tenía que haber dado en su momento. Y que a falta de esa información que se está convirtiendo en confusión entre los vecinos de Arco, nosotros, desde el Grupo Municipal Popular y desde AIPRO, vamos a solicitar por registro un pleno extraordinario, un pleno monográfico para tratar esta problemática del agua. Y miren ustedes, los puntos que nosotros vamos a llevar en el orden del día son puntos que entendemos que son necesarios para la tranquilidad y para la información de todos nuestros vecinos. Trasladar la solicitud esta de pleno a la Consejería de Medio Ambiente, al Instituto Geológico y Minero de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la situación actual que estamos viviendo en el acuífero de Arcos de la Frontera. Aprobar una bajada del 25% del recibo de abastecimiento del agua. No estamos utilizando un agua en condiciones, por tanto, nosotros no deberíamos estar pagando ese impuesto, ese recibo, por el uso del agua, un agua que no se corresponde a la realidad del servicio que se demanda. Todo con carácter retroactivo, es decir, no a día de hoy, sino desde que se origina la problemática en los vecinos de Arcos de la Frontera. Elaborar una auditoría externa para ver el cumplimiento del contrato de la empresa concesionaria, es decir, vamos a ver si la empresa concesionaria está respondiendo a las distintas demandas y propuestas de los vecinos y del propio ayuntamiento. Solicitar una analítica bioquímica, que también es importante, para saber en qué condiciones está el agua, que surten los diferentes pozos de nuestra localidad y conocer el estado actual de los pozos y si estos bombean directamente a los depósitos. Son cinco puntos importantes que el alcalde, en este pleno extraordinario que solicitamos, tanto desde el Grupo Municipal Popular como desde el Grupo Municipal de Aipro, solicitamos para que los vecinos puedan estar tranquilos, para que los vecinos tengan información y para no crear esa incertidumbre y ese desconcierto que actualmente estamos viviendo en torno al agua en nuestra localidad. Así que esperemos que más pronto que tarde, y como bien ha dicho el portavoz de Aipro, esto tenía que haber sido mucho antes, pero esperemos que más pronto que tarde, se convoque este pleno y que desde el Ayuntamiento se dé una explicación, no a los partidos de la oposición, en este caso Partido Popular y Aipro, sino a todos los vecinos de Arco, que el hecho de que estemos aquí no es un capricho de estos portavoces, es una demanda y una necesidad de todo y cada uno de los vecinos de Arco que llevan muchos meses soportando esta problemática. Nada más y muchas gracias.